Estos animales poseen una fuerza de mordida tan poderosa que comparada con la fuerza de mordida que poseemos los humanos nos dejan en ridículo. Desde felinos como los leones y tigres, pasando por animales carroñeros como las hienas, sin dejar de mencionar a los tiburones o cocodrilos, esta es la lista de los 10 animales con la mordedura más poderosa del mundo. Antes de comenzar con la lista, me gustaría que escribas en un comentario que animal consideras que posee la mordedura más poderosa. Recuerda que el fascinante tiranosaurio rex ya no cuenta. La fuerza de mordida se mide en PSI que significa libra por pulgada cuadrada. Comencemos. Número 10. Tigre de Bengala. Estos enormes felinos, también conocidos como tigre indio, habitan en lugares como la India y Bangladesh, aunque no son exclusivos de estas zonas. Cuentan con un tamaño de 1 metro y un peso de 200 kilogramos aproximadamente. Estas características proporcionan una fuerza de mordida de 1050 PSI. Este animal es conocido por causar la muerte de muchos humanos en la India, aunque se sabe que la mayoría de tigres de Bengala les temen a las personas y tienden a alejarse. Número 9. Hienas. A lo largo de la historia se ha considerado a las hienas como animales carroñeros, los cuales le roban las presas a otras especies. Pero lo cierto es que estos animales poseen todas las características y cualidades de caza, incluso superiores a la de los leones o de cualquier otro depredador. Una hiena macho puede llegar a pesar 80 kilos. Puede parecer que no, pero este animal tiene una mordida muy potente de 1100 PSI que le permite comer alimentos muy gruesos. Como curiosidad se dice que puede comer los huesos de otros animales, lo que le permite dar leche con un alto grado de calcio más rico en comparación a otros mamíferos. Número 8. Oso polar. El oso polar presenta un perfil más alargado que el de otros osos y las patas más desarrolladas tanto para caminar como para nadar largas distancias. Las orejas y la cola son muy reducidas para mantener mejor el calor corporal, al igual que en muchos otros mamíferos árticos. Este gran animal, acostumbrado a temperaturas extremadamente bajas, se alimenta principalmente de focas y tiene una de las mordidas más potentes de entre todos los mamíferos, con 1235 PSI. Número 7. Oso grizzly. Esta especie habita principalmente en Estados Unidos y Canadá y en algunos lugares de Alaska. Con un peso promedio de 250 kilogramos, el cual puede variar de acuerdo a la región donde habita. Además se sabe que las hembras tienen un menor peso. Esta subespecie del oso pardo es omnívoro y a diferencia de otros depredadores, su dentadura está totalmente adaptada para una dieta vegetal. Cuenta con una fuerza de mordida de 1250 PSI, superando solo en 15 PSI a su pariente el oso polar. Número 6. Tiburón toro. El pez que combina dientes afilados de gran tamaño, mandíbulas fuertes y una dieta amplia que incluye otros animales marinos como delfines y tortugas. Este animal posee la dentadura más fuerte del mundo marino, pero además cuenta con unos dientes extremadamente afilados, por algo se trata de uno de los depredadores más temidos del mar, el cual posee una fuerza de mordida de 1250 PSI. Número 5. Gorila de espalda plateada. Son altamente inteligentes, con hábitos sociales bien establecidos y además tienen un sistema de comunicación que incluye diversos medios. Dentro de sus aspectos de organización social encontramos la presencia en cada grupo de un gorila llamado espalda plateada, el cual tiene un rol resaltante dentro del mismo. Cumpliría la función del jefe de la manada. Sus dientes quizá no son extremadamente fuertes, pero su mandíbula y los músculos del cuello otorgan a este animal una mordida muy potente de 1300 PSI. Número 4. Hipopótamo. Los hipopótamos son animales semiacuáticos a los que les encanta el agua. Pasan hasta más de 16 horas sumergidos en pantanos y ríos. Uno de sus gustos particulares es revolcarse sobre el barro, lo que les protege de las picaduras de mosquitos. Aunque se trata de una especie herbívora, sus mandíbulas hacen que este gran animal posea la mordida más fuerte de entre todos los mamíferos, con 1821 PSI. Número 3. Cocodrilo americano. Poseen un tamaño que obliga a tenerles precaución. El promedio de longitud de los adultos es entre 2.5 y 4 metros y su peso oscila entre 150 y 382 kilogramos, siendo los machos los que representan las medidas más grandes. Este animal que se encuentra en peligro de extinción es uno de los depredadores más poderosos del reino animal y cuenta con una fuerza de mordida de 2.125 PSI. Número 2. Cocodrilo del Nilo. Una de las características principales es su gran tamaño, debido a que uno de estos ejemplares puede llegar a alcanzar una longitud de 6 metros y llegar a pesar hasta 1000 kilogramos. Se estima que unas 200 personas mueren al año a causa de este reptil semiacuático que habita en África y que posee una fuerza de mordida de 5000 PSI, considerada la segunda mordida más fuerte del planeta. Número 1. Cocodrilo de agua salada. En primer lugar tenemos a la especie más grande de los cocodrilos, los cuales pueden llegar a alcanzar los 7 metros de longitud y pesar 1500 kilos aproximadamente. Considerado como el reptil vivo más grande del mundo, este depredador de tierra y ribera puede alcanzar unas dimensiones enormes y posee una fuerza de mordida de 7700 PSI, considerada como la mordida más fuerte del mundo. Llegamos al final del video, si te gustó y consideras mi contenido interesante no dudes en suscribirte y si ya estás suscrito, recuerda dejar tu like. Nos vemos en un próximo video.